Bueno, para mí coordinar y cerrar este concurso fue realmente como ponerle el broche de oro a un trabajo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, en conjunto con la gente de marketing de Santana Textiles. Primero quiero, bueno, obviamente agradecerle a Santana Textiles que nos permita hacer esto, ¿no? O sea, que nos diga, ok, sí, sigan adelante. Realmente es buenísimo que estos 12 diseñadores puedan presentar su propuesta y hayan estado hoy en la pasarela más importante de Argentina. O sea, me parece como, bueno, para mí el cierre es sumamente positivo. Realmente es muy positivo y un placer para mí estar dentro de esto que acaban de ver, ¿no? O sea, o ser parte de esto. Bien, me pareció entretenido, pintoresco desde los contenidos, con distintos lenguajes de diseño y distintas manifestaciones alrededor del uso del jean de parte de los participantes. Creo que innovaron en morfologías y también en el tema de los lavados, que es algo como muy, muy importante y por donde pasa hoy la mayor innovación en el tema de Jeanswear. Como diseñador emergente siempre es una experiencia muy linda poder participar de concursos y más que nada, bueno, salir segunda, lograr una capacitación, viajar al Chaco, conocer todo el proceso. A mí la verdad es que me interesa muchísimo todo lo que es máquina y fabricación, lo cual, nada, me interesa no solamente desde el conocimiento de la tejeduría, sino para poder también hacer fotos de todo lo que es la planta y todas las máquinas que tienen. Así que estoy muy contenta y, nada, agradezco la posibilidad que nos da Santana Textiles junto a Bafu para poder mostrar nuestros diseños. El concurso de Santana Textiles me pareció una súper buena idea. Es el primero que hacen y me parece que está genial porque tiene que ver esto de vincular los chicos que están estudiando con la industria, las universidades. Tiene que ver también con el hecho de difundir el laburo que están haciendo estos diseñadores emergentes. Está bueno porque no es solamente presentar un diseño, sino que es acompañarlos a lo largo del proceso de evolución, de que se vinculen con lo que son las tecnologías, los procesos de tratamiento del denim. Así que la verdad que me parece muy completo en varios aspectos y me parece genial para impulsar una industria tan fuerte como la de la indumentaria. Participamos de la primera etapa de preselección, vimos trabajos teóricos proyectados en fichas y finalmente en la pasarela vimos la concreción de un prototipo. Como es muy difícil a veces con qué criterio seleccionar, me importaba mucho el jurado y en este caso creo que el jurado estaba bien pensado porque había como una buena masa crítica para poder elegir. Me parece que los chicos estuvieron bárbaros, que lo disfrutaron, que les sirvió. Hoy el desfile me sorprendí, la verdad la cantidad de gente que había, así que muy buena repercusión, estoy muy feliz. La verdad fue genial, lo re disfruté, me encantó la gente que conocí, aprendí un montón y la verdad es que la experiencia no podría haber sido mejor. Fue todo increíble desde el principio hasta el final. Estoy muy muy contenta la verdad. La idea es darle una continuidad a este concurso, seguimos apoyando a los diseñadores emergentes para que ellos tengan la posibilidad de subir a pasarela Buff Week. Entonces la idea es seguir haciéndolo. Siempre vamos a buscar distintas temáticas, pero bueno, todo en base a nuestra tela que es el denim.